El 2 de julio del 61, con la preparación de aquel ángel que les había estado dejando ver la belleza del cielo un poquito, que ellas les impresionaba, que ellas las sobrecogía, les anuncia que va a venir la Virgen. Y muy pronto, eso, vino la Virgen, el 2 de julio, se aparece la Virgen por primera vez. Se apareció como en esta imagen, vestida de blanco y azul, tenía un escapulario en la mano derecha, porque es la Virgen del Carmen. Y ese día habló a las niñas con una sencillez, las escuchaba hablando de todas sus cosas de cada día, de lo más pequeño, de lo más sencillo, que si tenemos una muela picada, que si tenemos una oveja o una vaca enferma, le contaban las cosas cotidianas de todos los días. Y la Virgen las escucha y de todo les va sacando enseñanzas, de todo. Les va diciendo ¿y por qué no ofreces un sacrificio por esto? Es más, hay algún día donde se ve que las niñas cogen al niño, lo agarran y lo acunan. El niño Jesús, la Virgen, se lo deja a las niñas. ¿Cómo es una madre, verdad? Y algún día cuentan las niñas que la Virgen repetía sus expresiones maldichas, como que le tuvieran miedo. Y entonces ella repite lo que han dicho mal para que le tuviéramos confianza. Pero no hacía falta porque se la tuvimos desde el primer momento. Este es la primera enseñanza de Garabandal, que la Virgen se hace tan cercana que casi nos asusta. Hubo un sacerdote que un día vio reír a las niñas en éxtasis. Dice, se están riendo. ¿Pero cómo va a ser esto una aparición si les ha dado la risa? Como cuando uno está intentando echar un serio y se echa a reír. Al terminar el éxtasis les dice, era belga, se llamaba padre maternel a finer. A ver, ¿por qué se han reído ustedes durante el éxtasis? Y las niñas le dicen, es que la Virgen nos mandó cantar la salve y nosotras la cantamos muy mal. Y a la Virgen le dio la risa. Entonces nos reímos con ella. Y el padre la finer dice, cuando lo escribe, yo doy fe de que cantara un fatal. Fíjate, ¿verdad? Cómo la Virgen busca la sencillez. A veces nosotros pensamos que solo están las cosas bien, que solo Dios se acerca, si todo está perfecto. ¿Os acordáis? Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas. Una solo es importante. Preocúpate de mí, que está Jesús esperando. Pues por ahí va la Virgen. Para eso viene. De hecho, fijaros, en Garabandal el título que se da a la Virgen es Madre Nuestra. En Fátima se presentó como Nuestra Señora del Rosario. En Lourdes como la Inmaculada. En Garabandal como que le sobraran los títulos grandes que tiene, que los tiene todos, ¿eh? Pero quiso mostrarse como Madre tuya. Como Madre cercana, que se preocupa por todo. Es que esto nos tiene que sobrecoger, hermanos. Esto nos tiene que conmover. Si esto no nos conmueve, la Virgen le da pena. Le da mucha pena que sus hijos no sientan cercana a la Madre de Dios, que está cerca y preocupada de nosotros. A ella le da pena que sus hijos están preocupados de 10.000 cosas menos del cielo. Estamos preocupados de tantas cosas tan superficiales, que no valen para nada. Que le da pena. De hecho, fíjate, dio un mensaje, pero les prohibió a las niñas que lo dijeran todavía. Desde el primer día les dijo, os voy a dar un mensaje para que lo digáis al mundo. El mundo entero necesita saber este mensaje. Y durante los días siguientes, durante los meses siguientes, se lo fue repitiendo. Y ellas lo fueron entendiendo, porque al principio ni entendían. ¿Qué significa sacrificios? Le oía a la gente a veces a las niñas decir, ¿qué significa sacrificios? Y nosotros a veces casi habría que preguntárnoslo también, ¿verdad? ¿Qué significa sacrificios? En mi vida no se nota que lo sepa, ¿verdad? ¿Ofrezco algo? Pues la Virgen les decía, cuando te duele una muela, lo puedes ofrecer. Cuando te duele una rodilla, pues lo puedes ofrecer. En lugar de quejarnos, en lugar de malhumorarnos, de enojarnos, ofrecernos. Un sacrificio significa hacer sagrado. En vuestras vidas, hermanos, en la mía, hay sufrimientos. Dios no viene a quitar los sufrimientos. A veces nos da pequeños dulces, ¿verdad? Como a Yana, lo está haciendo constantemente, ¿qué digo a veces? Entonces, continuamente está quitándonos dificultades que ni nos damos cuenta. Milagros constantes. Pero hay veces en las que el Señor nos pide crecer. Nos pide ser hijos valientes. Y que sigan a Jesús hasta la cruz. Porque Jesús no dijo, como soy el Hijo de Dios, yo no tengo que morir en la cruz. Pues, entonces la Virgen viene y les va enseñando eso. Y un buen día, el 18 de octubre del 61, las niñas publican el mensaje. Se lo enseñaron al párroco. Y qué pena que el párroco no era valiente. El párroco no lo fue. Le tuvo miedo. Dijo, este mensaje es demasiado sencillo. Este mensaje es como para niños. Lo entiende cualquiera. Como que después de todos estos fenómenos que están sucediendo, ¿cómo puede ser que el mensaje sea tan poquita cosa? Yo no leo esto en público. Yo no lo leo. Pues nosotros lo vamos a intentar asimilar un poquito. Si a la Virgen le parece importante, yo creo que es como para que lo tomemos nosotros en serio. Son muy poquitas palabras, cuatro líneas. Hay que hacer muchos sacrificios. Mucha penitencia. Visitar mucho el Santísimo. Pero primero tenemos que ser muy buenos. Si no cambiamos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, el castigo será muy grande. Fin del mensaje. Eso quería la Virgen. Cuando la gente oyó eso, le dio pena. ¿Saben por qué? Porque esperaban que la Virgen viniese a decir cosas raras. Cosas de decir, va a explicarnos como el fin del mundo, que todo se vuelva patas arriba. La Virgen pidió cosas muy sencillas. Lo siento mucho. Si buscamos lo extraño, no lo encontramos en Garabandán. Es verdad que ella nos va a avisar de cosas difíciles a veces por las que tenemos que pasar. Seguro, sí. Llegaremos. Si Dios quiere. Pero la Virgen quiere que las armas nuestras sean nuestro ofrecimiento. El que no nos quejemos de las cosas. Y nuestra búsqueda de Jesús. Que el Sagrario tenga el primer lugar en nuestra vida. Si es Dios, con nosotros se tiene que notar. ¿Verdad? Hubo una vez, hablando del Sagrario, la Virgen poco a poco les enseñó esto. Pues hubo una vez que las niñas entraron en la parroquia de la aldea como con mucha prisa, porque habían tenido ya una llamada, habían tenido ya la segunda, y en la tercera caían en éxtasis. Entonces salían corriendo a la segunda. Era como que sabían cuándo iba a ser la aparición. Tenían primero una alegría, y decir, uy, hoy voy a tener éxtasis, hoy voy a ver a la Virgen, dirían ellas. Y cuando tenían la segunda alegría, era tan fuerte que ya salían corriendo. Y a la tercera, donde estuvieran, éxtasis. Ya la Virgen, donde fuera. Total, que la niña estaba haciéndose un bocadillo de jamón, lo más normal, allí la niña preparándose su bocadillo, y mientras lo está preparando, segunda llamada, Jacinta sale corriendo dirección a la iglesia, porque la Virgen siente que la llama allí. Entra y se va. Hace como la genuflesión, que a veces nos pasa a todos. No sé si la habéis visto vosotros. Una genuflesión de esas, de así. Dices, ¿qué pasó? Se tropezó. Pues, se pone de rodillas, ya después de la genuflesión esta que había hecho, y hace así. ¿Qué pasó? ¿Una mosca? Pues, la Virgen le dice, sal otra vez y vuelve a entrar. Así de fuerte. La niña en éxtasis, sale de la iglesia, y vuelve a entrar despacito. Hace la genuflexión como Dios manda. Con amor a Dios, que está entre nosotros. Se pone de rodillas despacito, en las escaleras, en las gradas del altar, y hace la señal de la cruz con amor a Dios. Despacito, porque sabe que Dios se complace en sus hijos, en nuestros gestos. Así le enseñaba la Virgen a las niñas. Despacito, con cariño, como una madre, que les va haciendo crecer en la vida interior. De hecho, en un momento, Maricruz, la más pequeñita, dice, me he dado cuenta de que yo antes sabía mejor jugar, pero ahora, ahora sé mejor rezar. como que estaba aprendiendo, dices, oye, es que realmente se me está dando mejor esto, que antes yo me aburría mucho, antes me perdía. Y ahora me di cuenta de que Dios está loco, porque nosotros nos acerquemos a Él. Que Él, fíjate, tendríamos que meditar, hermanos, en las ansias que tiene Jesús de que estemos con Él. El Señor está ansioso de recibirnos. Por eso, ¿verdad? Ahora que algunos nos siguen por internet, que no han podido estar, bueno, en una charla para estar conmigo no pasa nada, pero, pero a Jesús hay que buscarle, a Jesús tenemos que ir y tocarle, sobre, hombre, sobre todo en la Eucaristía, prepararse muy bien, al recibir a Jesús no es cualquier cosa, hay que confesarse, pero hay que recibirle. Dices, es que nos lo ponen difícil, es que no, es que, es que no es tan sencillo, es que están los tiempos difíciles. Bueno, pues con prudencia, con prudencia, claro que sí, pero que la, que el miedo no impida el descanso del corazón de Jesús que nos busca. Esto es un poquito agravandal, ¿eh? No me estoy yendo por las ramas, porque la Virgen aquí, eh, el mensaje os he dicho que el párroco le dio miedo, al párroco le dio pena, pues no solo al párroco, cuando la gente vio que el párroco se echaba para atrás, mucha gente dijo, uy, pues el párroco sabrá, si el párroco lo dice, el párroco es el hombre sabio, si él se echa para atrás, ¿quién soy yo para echarme para adelante, para ser un valiente? Pues dice una de las niñas, después de que dimos a conocer el mensaje, muchos menos creían. qué triste, ¿verdad? Que la Virgen nos habla con sencillez y a nosotros nos parece como ingenuo. En lugar de ver la inocencia, el amor, la cercanía de la Virgen, nos parece como superficial, superfluo. Pues las niñas empezaron a insistir de tal manera a la Virgen e insistieron tanto, 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 que al final un día vino el ángel y les dijo, vale, vale, Dios va a hacer un milagro a través de vosotras y de mí. El día 18 de julio se verá la comunión que le voy a dar a Conchita. Y es que el ángel ya muchos días les traía la comunión. Siempre que no había comunión en el pueblo, que no había misa, el ángel venía con la comunión pero no se veía místicamente. Nadie veía al ángel, nadie veía la comunión. Él la tomaba de los sagrarios y les enseñó a las niñas a comulgar. Te pones de rodillas muy despacito y piensas que vas a recibir a Dios. Fíjate qué fuerte, ¿no? Pensad esto, hermanos, cuando vayáis a comulgar, piensa que vas a recibir a Dios. Después le das gracias y rezas el alma de Cristo. Una oración que te ayude a dar gracias a Dios. Así el ángel. Esta catequesis es la que daba el ángel. Así de sencillo. Bueno, pues este día se va a ver el milagro. Se acercó el día, las personas que hubo en la aldea igual fueron 30.000. No se sabe. No se sabe cuánta gente fue. Una barbaridad. Ya venían gente para este tiempo de todos los países. Me han contado, gracias a la comunidad apóstoles de María Reina de la Paz que se ha habido estos días, que también hubo una peruana allí desde el principio. Estaba estudiando en Madrid, artes, oyó de Garabandal y dejó la carrera y estuvo un año en Garabandal. Pues como hoy habría muchas personas. Como esta chica, estudiante que se enamoró de la Virgen y quiso estar allí. Mucha gente. Pues ese día del milagro eucarístico lo llaman el día del milagruco. No sé si lo habéis oído nombrar. El milagruco significa milagro pequeño. No significa, no es despectivo porque es como cucharilla, cucharita, el diminutivo a veces es enilla, a veces es enita, a veces es enuco. En el norte de España es así. Entonces, un milagro pequeño que se vea la eucaristía es como poco. Queremos un milagro muy grande, mamá. Bueno, pues este va a ser el milagro. Y un sacerdote le dijo a la niña, pero como pequeño, pero que te den la fecha y el milagro que se va a hacer, un milagro con fecha y descripción es algo grandísimo. Pues llegó el día y el pueblo estaba a reventar de gente con la, iba a decir mala suerte, pero con la prueba, había una prueba y es que ese día era la fiesta del pueblo y como era la fiesta del pueblo había baile y como había baile era más importante para muchos el baile. Bueno, no es que fuera más importante, yo creo que hubieran parado, si la niña de repente sale ya que viene el éxtasis hubieran parado, seguro que hubieran ido, es el día del milagro, pero de momento se quedaron con el baile, a mí me impresiona eso porque a la niña le dijeron oye, que otros días que hay éxtasis cuando hay baile, la Virgen no ha venido, a ver si va a pasar lo mismo y nos vamos a quedar sin el milagro. con baile o sin baile el milagro se hará, la niña lo tenía claro, entonces no hay que parar el baile, la niña no se opuso mucho, pero el hecho es que el baile acabó a la una de la mañana y todavía no había sucedido el milagro, a las dos menos cuarto, dos menos diez, sale la niña en éxtasis y se fue, gira a la izquierda, a la izquierda otra vez, entre las miles de personas, cae de rodillas en un ángulo de una calle estrecha que apenas cabían, hombre, apenas, pues unos cientos de personas cabrían, pero, pero no, como la Virgen nos prueba, es decir, como no habéis tomado vosotros el sacrificio que yo os pedía de tomar en serio, de haber celebrado el que Dios iba a venir entre vosotros de una manera especial, pues el milagro como de alguna manera también en la Virgen, bueno, de hecho el rincón donde lo dio era donde se vertían las aguas sucias, que lo cual es muy significativo, es como si los españoles ahí hubiéramos sido un poco cabezotas, ¿verdad? Y hubiéramos llenado de aguas sucias las cosas de Dios y así la Virgen lo dejó porque la niña cae en ese rinconcito entre dos casas en una calle estrecha y sin embargo cientos de personas están encima de ella los de adelante se agachan caen hasta el suelo para que haya espacio la niña está de rodillas los de más lejos están más de pie ven lo que pueden casualidades de la vida hay una cámara entre los miles de peregrinos había una cámara pues es un señor que ha quedado al lado del avidente dice yo iba muy lejos pero cuando ella cayó de rodillas la gente la rebasó como por inercia hasta que se detuvieron poco a poco la masa se detuvo otro señor cuenta que la iba protegiendo porque la madre le pidió que la protegiera dice me quitaron la ropa me quedé sin camisa se me llevaron el cinturón dice pero la linterna no la perdí y con la linterna yo casi se la metí en la boca para que se viera bien y en el momento del milagro estaba iluminada rodeadísima de gente poco a poco se fueron calmando te puedes imaginar ya el ángel estaba preparando a la niña como siempre reza el yo pecador y piensa que vas a recibir a Dios pues mantén la lengua fuera hasta que venga la virgen la niña como siempre hacía con la boca muy abierta saca la lengua esta de rodillas y se mantiene con la lengua fuera y la forma cuando ya estaba puesta en su lengua apareció como en espiral se formó en su boca y todo el mundo la pudo ver aproximadamente un minuto dos minutos estuvo en su boca la pudieron filmar un ateo que había muy cerca también se convirtió un médico francés convertido un señor de Barcelona entusiasmado una señora del pueblito de al lado yo que más necesito estoy feliz no, no era solamente como algo he visto algo algo extraño algo extraordinario sino que sentían a Dios cercano yo he tenido la ocasión de preguntar a algunos de los testigos directos más cercanos hay un señor que se llama Román Serrano que es ingeniero del gobierno de Cantabria en la región es un hombre que después ha tenido estudios en aquel tiempo era un chaval de 20 años y le pregunté digo no podría ser que la niña tuviera ya la forma en el paladar y de repente la sacara o que la tuviera en el bolsillo y la puso en la boca de una manera que no lo vieron porque yo he oído que quien decía esto y me dice pero quien te ha dicho eso pero como que era imposible que estaba vigilada por todas partes que no podía hacer nada que estábamos ahí a su alrededor imposible de ninguna manera eso fue como yo te digo apareció como 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 en espiral hasta que la niña la consumió impresionante impresionante milagro eucarístico para que tomáramos en serio aquel mensaje tan sencillo hay que hacer sacrificios hay que hacer penitencia visitar mucho al santísimo pero primero tenemos que ser muy buenos y si no nos vendrá un castigo curioso verdad como la virgen hace gestos extraordinarios para un mensaje como tan chiquito que va para tu corazón que es como para llamar a nuestra alma a tomar lo fundamental como lo fundamental que es lo que Jesús le dijo a Marta pues ¿os podéis creer que después del milagruco la cosa fue todavía peor? ¿a que a que da mucha pena? porque después del milagruco los que estaban a favor estaban entusiasmados los que estaban en contra se radicalizaron en contra pues no fue por la noche pues no fue como a las dos de la mañana tú lo viste no tú lo viste tampoco que fue en un callejón ¿sabes lo que pasó? que que nos han engañado otra vez así empezaron ¿por qué? porque nadie lo ha visto porque no sé cuál que hay muchos testimonios pero claro estos estos hombres de de la razón siempre tendrán excusas siempre tendrán excusas y de hecho hubo incluso un franciscano se llamaba el padre justo que envió una carta al obispo él lo había visto el milagro y dijo no todo ha sido un fraude todo ha sido un invento todo habrá sido la niña pero no pudo dormir hasta que no pidió perdón fíjate tú estuvo días días sin dormir la pena es que era un religioso era un sacerdote pues no pudo dormir hasta que no pidió perdón a las niñas qué casualidad cómo Dios habla nuestra conciencia cómo nos pide ser rectos cómo el el querer hacer las cosas mal nos hace daño nos hace daño seamos buenos la Virgen pide que sed buenos que yo os voy a proteger pequeños que yo estoy atenta a todo bueno pues eso es el segundo mensaje el milagrujo después del milagrujo la Virgen pidió a las niñas redoblar en penitencia les dijo mirad a partir de ahora quiero que todas las mañanas al amanecer vengáis a rezar el rosario a la calleja que era un lugar muy humilde donde tenían las apariciones pero claro al amanecer niñas de 12, 13 años pasaban frío a veces llovía tenían sueño hacía calor allí las tenías de rodillas rezando su rosario porque la Virgen lo había pedido a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a veces a las 5 en cuaresma les pedía y ellas iban cada día la Virgen dijo esto se soluciona tomando en serio esta lucha nosotros también tenemos luchas pues por ahí van nuestras armas no estamos usando las armas pues por ahí van nuestras derrotas ¿verdad? muchas veces es que nos falta valor para tomar las armas es que no me da tiempo es que no tengo tiempo es que mi vida está ahí a tope madruga un poquito pues por este tiempo también la Virgen les dio a las niñas lo que se llaman las dos noches de los gritos fueron dos noches en las que les mostró un poquito del futuro un poquito de nuestros tiempos no mucho más allá les dijo van a venir tiempos en los que la Iglesia va a ser perseguida en los que el mundo va a estar muy dividido va a haber unos desórdenes sociales terribles ¿y cómo se llamará esto mamá? danos para que nos orientemos un poquito y la Virgen nos dijo que se llamaría comunismo ellas ni siquiera sabían lo que significaba esa palabra ni siquiera lo sabían si sois buenos Rusia se convertirá si no Rusia extenderá sus errores por el mundo y hará mucho daño que curioso ¿verdad? que es lo que estamos viviendo hoy y lo que la Virgen dijo ¿y hasta qué punto tiene que llegar todo esto? pues pues a mí que me preguntas yo estoy con el rosario en la mano ¿verdad? un pie en el aire y el otro en una pastilla de jabón como todos que dices no, nuestra seguridad es el Señor nuestra seguridad es nuestra madre si nos queremos apoyar en lo mundano vamos mal pues claro la Virgen les estaba dejando ver que vendrían tiempos difíciles y que si no había conversión pues Dios tendría que castigar no porque Dios quiera hacernos como como que Dios quiera vengarse sino que Dios quiere corregir a sus hijos para que sean buenos para que hagan el bien tremendo ¿verdad? pues en ese momento ¿verdad? en estas dificultades la Virgen les habló también de un aviso y de un milagro no solamente habría un castigo sino que iba a dar una oportunidad al mundo igual que en Fátima ¿se acuerdan del milagro solar del 13 de octubre? pues la Virgen dijo habrá un milagro mayor que el de Fátima milagro mayor ¿y cuándo será? le dio la fecha a la mayor de las pequeñas y le dijo tú lo anunciarás ocho días antes de que suceda ¿y ese milagro para qué vendrá? ¿es para convertir a mucha gente? no Conchita ese milagro vendrá para convertir al mundo entero convendría que todo el mundo esté en los pinos ese día porque los que estén allí con fe serán crecerán en su fe los que no se convertirán y sanarán los que estén enfermos todos los enfermos y la Virgen no les respondió entonces quizá no todos quizá todos quizá los que estén con fe pues el milagro es tan grande como lo necesitamos o como lo vamos a necesitar un milagro muy grande y uno dice ahora pero señor con lo difícil que están las cosas con lo poco que se crea ahora en Dios con lo rechazada que está la fe vamos a tener de veras valor para ir allí y a escuchar y ver el milagro si ahora muy poca gente cree si ahora muy poca gente conoce a nuestra madre pues para que crean habrá un aviso en el arco del año anterior al milagro va a haber un aviso en el cual se sabrá que viene de Dios y es que vamos a ver nuestra alma como Dios la ve es una gracia que han tenido Santa Teresa de Jesús San José María Escrivá el Santo Cura de Ars muchos santos han visto interiormente lo que vamos a ver en el aviso y es nuestros pecados tal y como los ve Dios esto el Cura de Ars dijo a una de sus hijas espirituales no lo pidan no lo pida yo lo pedí una vez y todavía tiemblo recordándolo todavía tiemblo y es el Cura de Ars el Santo Patrón de todo el clero con que imagínense cómo me voy a quedar yo ese día ¿verdad? pues de hecho las niñas dijeron habrá gente que quizá morirá del susto de la impresión que les provocará ver su alma conforme está delante de Dios y esto lo vamos a ver todos esto va a ser para todos creyentes y no creyentes lo mismo que sucedió en Fátima que el milagro solar lo vieron creyentes y no creyentes esto es extraordinario pero es que estamos está anunciando la Virgen tiempos también difíciles difíciles ¿verdad? y nos quiere preparar después de dar estos avisos la Virgen ya fue preparando a las niñas para el segundo mensaje el segundo mensaje fue en el año 65 y la Virgen lo dio no ella directamente estamos casi terminando las apariciones pero la Virgen envió a San Miguel en lugar de hablar ella envió al ángel que le había estado preparando el camino siempre y dijo ¿sabes Conchita por qué envié a San Miguel? porque me daba pena deciros aquellas cosas pero teníais que saberlas como a la Virgen le da pena que sus hijos no sepan ciertas cosas eso que vienen tiempos difíciles que tenemos armas espirituales que está ahí el sagrario para armarnos realmente para la guerra como para la guerra para la batalla espiritual que tenemos que vivir ¿verdad? porque no vamos a ponerle nombre a lo que Dios no nos ha dado nombre ¿cómo serán las dificultades? pues en las manos de Dios estamos siempre siempre para todo pero la Virgen dice me daba pena deciros esas cosas pero teníais que saberlas para gloria de Dios porque Él ha sido justo porque Él os ha ayudado y para vuestra salvación si las cumplís que tomemos como una parte de responsabilidad no simplemente el dejarnos llevar ¿no? saber que si realmente hacemos esos sacrificios si realmente nos acercamos a Jesús en la Eucaristía el Señor hace milagros quizá habéis escuchado decir ahí un sacerdote que cuando promueve la devoción eucarística como tenéis aquí en este santuario precioso ¿verdad? tener ahí al Señor expuesto es un regalazo y tenéis que cuidarlo pues les sucedió en una parroquia que predicaban para poner el Santísimo la devoción perpetua la adoración perpetua le le ofrecieron y dijeron mirad que tomar los turnos de la noche tiene méritos y tiene frutos si uno se atreve a coger esos turnos un poquito más incómodos un poquito más difíciles tiene premios espirituales especiales y entonces un día llaman a una familia dicen oigan ustedes se cogieron el turno de las 3 de la mañana del miércoles las 3 de la mañana no, no es que está aquí apuntado fulanito de tal dice pero ese es mi hijo de 8 años dice bueno pues déjame un momento se va el niño oye ¿tú te apuntaste para la adoración? sí mamá para las 3 de la mañana sí mamá dices pero cómo se te ocurre es que es que el predicador dijo que si cogíamos los turnos de la noche nos darían gracias especiales y yo quiero pedir por la conversión de papá y la mamá se deshizo ahí cogió el teléfono y le dijo sí, mire ese turno queremos y poco después estaban yendo al turno la mamá el niño y el papá porque Dios da fruto a los sacrificios porque la Virgen no viene a pedir folclore la Virgen viene a darnos armas espirituales la mamá a aquella le dirían oiga está usted loca que hace llevando a su niño a la adoración por la noche lo va a perturbar la cabeza se le va a saltar los fusibles pero no están nuestros chavales a las tantas de la madrugada perdiendo la cabeza haciendo tonterías y tomando lo que no vale la pena y nosotros por levantarnos al Santísimo se nos van a caer los anillos bueno esta expresión no sé si se entiende aquí pero más o menos ¿verdad? el asunto es que hay que hacer sacrificios dices bueno pues yo por la zona en la que vivo esto no lo puedo hacer padre bueno pues podrás hacer otro hay cosas que podemos hacer todos pero si no nos cuesta nuestra fe vamos a ver si realmente es fe porque por ahí nos viene a llamar la Virgen ¿verdad? por esa valentía por esa seguir a la Virgen por donde ella nos lleva por ese amor a Jesús en la Eucaristía por ese amor en la confesión de hecho en las noches de los gritos cuando la gente oía a las niñas viendo porque ellas les mostraron como un río de lava como una lluvia de fuego veían como unas imágenes de lo que serían los tiempos tan difíciles y las oían gritar que decían no madre por favor no eso no que se confiesen que se arrepientan que pidan perdón la gente escuchaba eso en la distancia porque no permitió la Virgen que estuvieran tan cerca y la gente lloraba la gente se confesaba la gente se tomaba en serio la fe nos la tomamos nosotros en serio ponemos en el centro lo que tiene que estar en el centro por ahí va la petición de nuestra madre de hecho el segundo mensaje que os estoy contando lo mandó dar a San Miguel porque le daba pena le daba pena decirnos aquello y envía y el ángel lo lee y dice como no se ha cumplido mi mensaje como no se ha dado mucho a conocer el primero el que ya hemos comentado todo el rato os diré que este es el último antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando los sacerdotes obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas la eucaristía cada vez se le da menos importancia debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos si le pedís perdón con alma sincera él os perdonará yo vuestra madre por intercesión del arcángel del arcángel san miguel que era el que leía os quiero decir que os enmendéis ya estáis en los últimos avisos os quiero mucho os quiero mucho y no quiero vuestra condenación pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos pensad en la pasión de Jesús si la virgen nos da hasta los puntos de meditación te está diciendo que te agarres al señor de los milagros que mires a la cruz que le quieras a él pensad en la pasión de Jesús que nosotros estamos a veces con tantas cosas en la cabeza que se nos olvida lo más importante que es Jesús pero le daba pena a ella que la eucaristía la descuidamos que en el centro ponemos nuestras reuniones nuestras idas y venidas que la eucaristía la eucaristía la puedo seguir por internet porque eso es peligroso ir a rezar eso es peligroso en cambio luego los tienes tomando un café y a lo mejor hasta de la misma taza los cuatro y dices pero bueno como claro que hay que complicarse un poquito hay que ser prudente no hay que hacer el loco pero pero lo esencial lo fundamental en nuestra vida es Dios y si Dios quiere recibirte a ti tú se lo vas a impedir no es que es que en ese lugar no me dejan recibir a Jesús como yo quiero pero te vas a quedar sin recibir a Jesús recibe a Jesús por encima de todo quiere a Jesús por encima de todo y búscale por encima de todo no es lo mismo presencia real que presencia virtual ¿verdad? o sea a tu mujer a tu marido tú no lo ves por presencia virtual no vale eso puede valer para un rato pero eso no sostiene un matrimonio hazlo un par de meses y ya te digo yo donde acaba la familia pues a Jesús lo vamos a relegar no vamos a tener valentía por Jesús prudencia pero valentía sin temeridad pero por Jesús pues eso ¿verdad? lo digo un poco para todos como aquí estamos ¿verdad? con todos pues que nos sirva para todos algunos no han podido venir otros nos siguen pero pero qué importante es cuidar que la recepción del Santísimo sea lo fundamental y para eso una buena confesión una buena confesión sinceramente sin ocultar nada sin exámenes rápidos sin maquillar las cosas que es Dios el que te escucha claro que nos gusta confesar y que salga como una tarta yo me confieso de que soy buenísimo padre pues ya pues mira yo cuando me confieso pues no sale la tarta sale pues pues una verdad mi pobreza está ahí mi pobreza pero sé que es Jesús el que me perdona el que me cuida pues por desgracia la Virgen vino un poquito después de leer este mensaje y diciendo cuidado que hay sacerdotes obispos y cardenales que no son de fiar ¿verdad? hoy lo sabemos por desgracia por los medios ya no hace falta en aquel tiempo esta frase fue vamos pólvora dinamita y Garabandal quedó un poquito así como en principio en entredicho pero de hecho incluso la Virgen anunció que las niñas iban a dudar de las apariciones que ellas dudarían llegará un tiempo en que vosotras dudaréis y llegó un momento de hecho en el que un sacerdote otro sacerdote y otro le decían a las niñas cosas como si no niegas en público todo yo te niego a ti la absolución tanto como decir no puedes comulgar estás en pecado mortal irías al infierno lo cual no es lo de Fátima sabéis que en Fátima el gobernador de Urem les dijo que si no negaban los quemaban aceite hirviendo pero eso es para ser mártires esto es para ser eso descomulgados era como como muy una presión tan grande en unas conciencias formadas por la Virgen que era muy duro eso era muy duro eso era demasiado duro y esto a las niñas les hizo sufrir mucho el obispo entonces cuando supo que ellas estaban con esas dudas con esas negaciones de hecho hubo una que dijo yo solo negué para poder comulgar entonces las niñas llegaron a negar y las otras tenían dudas y estaban inciertas a mi me pasó de estar con el Papa una vez a lo mejor algunos habéis estado con el verdad pues si a mi me dicen cien mil veces que yo no estuve con el Papa como fue hace diez años yo al final digo pero estuve con el Papa o no estuve digo será que lo soñé o estuve con el Papa de verdad que al final te hacen dudar bueno pues mucho más en algo sobrenatural es que le ha pasado a Santa Teresa a Santa Teresita de Lisier a Sor Lucía de Fátima hay momentos en el que los místicos entran en periodos de dudas es habitual hay un beato español Bernardo de Hoyos que dijo yo soy el mayor mentiroso de la historia y había visto al corazón de Jesús y está beatificado yo soy el mayor mentiroso de la historia dijo los místicos a veces el Señor permite estas pruebas a las videntes de Garabandal con aquella presión llegaron a negar y el obispo en un primer momento como hizo una nota como diciendo mirad lo que han dicho se acabó como en un momento ya está eso eso es lo que hay pero ese obispo murió de repente enseguida dos meses después tuvo un accidente de tráfico falleció y no se dio cuenta que en cuanto cedió la presión sobre las niñas en cuanto cedió la presión volvieron poco a poco a firmarse algunas con sus más y sus menos porque habían sufrido muchísimo de hecho la virgen les dijo conchita te acuerdas de lo que te dije el día de tu santo se llama concepción su santo es la inmaculada ¿verdad? su santo soy yo esa es la virgen conchita te acuerdas lo que te dije el día de tu santo que sufrirías mucho pues te lo vuelvo a repetir tendrás que sufrir mucho pero ofrécelo a los a nuestros corazones para repararlos para consolarlos y para salvar a muchos otras almas en nuestros sufrimientos hermanos podemos hacer mucho tú tienes capacidad de salvar almas dices ¿y qué hago yo con esta persona? ¿cómo le hago yo bien a esta persona? que es imposible que está cerrada ¿te queda rezar? a algunos no les puedes hablar pero puedes orar por ellos ¿qué puede más que la oración? ¿quién puede más que Dios? nadie es imposible de hecho poco a poco fíjate como Dios arregló las cosas de ese momento en el que Garabandal parecía que se quedaba ahí como en el limbo en la interrogación perpetua pues resulta que nombran obispo de Santander a un sacerdote que había sido miembro de la primera comisión y el tipo pone la segunda comisión queda curado de un cáncer en Garabandal y la segunda comisión la mandan a Roma y el cardenal Ratzinger responde con la nota que rige hasta hoy del Vaticano y que han repetido todos los obispos de Santander dijo de momento no vamos a tomar una decisión ni a favor ni en contra lo vamos a dejar en caso abierto y de hecho todos los obispos que han mencionado los mensajes de Garabandal han sido cuatro todos han dicho que el mensaje es una exhortación laudable a la fe de los fieles que es tanto como decir que te ayuda que te acerca la Virgen que sientes que nuestra madre está como a nuestro lado si es que lo sentimos constantemente en cuanto nos hablan un poquito de nuestra madre a poquito que le dejemos ella viene a poquito que pidamos el Espíritu Santo él se derrama en las almas a poquito que le dejemos espacio al Señor en el Sagrario nos transforma pues no me quiero alargar mucho ya porque el Padre me dio hasta 50 y ya hemos pasado pero os cuento solamente una gracia y es que la Virgen sigue actuando hoy la Virgen sigue actuando hoy si ya tenéis preguntas intento responderlas pero es que hay milagros de curación y milagros de conversión me llamó un profesor de una universidad y me dijo padre me acabo de leer la historia de Garabandal con mi mujer estábamos que ni nos hablábamos y yo no sé por qué empezamos a leer Garabandal juntos los dos y empezamos a comentarlo juntos que si la cercanía de la Virgen que si como nos pide que hagamos sacrificios que si la importancia de la Eucaristía padre yo no sé lo que ha sucedido con Garabandal pero pero mi relación con mi esposa se ha sanado el mensaje de Garabandal acaba de salvar mi matrimonio pues como esa hay así muchísimas historias esta es de ahora que me llamó por teléfono no hace mucho que bonito que sepamos que tenemos una madre en el cielo que se preocupa por nosotros que nos quiere tanto y que puede tanto pues muchísimas gracias y que Dios os bendiga tenemos ahora por ahí un micrófono para preguntas ¿verdad? dos preguntas por favor estoy interesada en adquirir el libro y me he dado con la mala noticia que ya se agotó ¿qué posibilidades hay de que envíen una remesa porque es bueno ¿no? uno y dos escuché mal o estoy equivocada ¿está Garabandal a dos horas de Lourdes? ¿de camino? sí está un poquito más lejos Garabandal está como justo encima de Madrid hacia el centro de España y Lourdes está más bien a la derecha de Francia por abajo hay unas cinco horas en coche cinco horas sí y el libro pues bueno lo que Dios quiera si es posible lo intentaremos nos gustaría que podáis tenerlo muchísimas gracias gracias buenas tardes padre una pregunta esto ocurrió en los años 60 principio de los 60 se supone que ellas las cuatro niñas ya son adultas están vivas y mi pregunta es ¿siguen recibiendo mensajes hasta ahora con la madre? si los han recibido no nos lo han contado ellas están en una actitud muy discreta una fallección 2009 por una enfermedad autoinmune Mariloli la tercera de ellas en edad y las otras tres son madres de familia ahora ya abuelas porque nacieron en el 49 o el 50 y viven con sencillez la fe tratan de cumplir los mensajes y de darla a conocer bien que viven de una manera muy discreta ellas procuran no llamar la atención me acuerdo que en el 50 aniversario de Garabandal el párroco de la aldea pidió a las videntes un mensaje y es muy bonito el mensaje que mandó Conchita es como como quitarse del medio lo que intentan ellas envió un mensaje que dice gracias por esta oportunidad para poder repetir el mensaje de nuestra madre dos puntos y copió el mensaje firmado Conchita gracias como no querían ponerse en medio no es que quisieran lavarse las manos no es que ellas les da miedo les da un poquito de miedo como como apropiarse del lugar que ven que tiene que tener el señor y la virgen ¿no? Sor Lucía hizo lo mismo cuando se publicó el tercer secreto de Fátima en el año 2000 ella vivía y Sor Lucía le preguntó el cardenal Ratzinger o otro de ellos o Dano creo que era le dijeron lo que vamos a publicar está bien como si fueran unos niños del colegio ¿verdad? que le preguntan a la maestra los cardenales de Roma lo que vamos a publicar del tercer secreto está bien y Sor Lucía respondió la interpretación no me toca a mí le toca a la iglesia como los videntes se quitan de en medio y es algo bonito ¿no? bien que la virgen les pidió eso dar testimonio Jesús le dijo en una locución a Conchita sí que tuvieron recuerdo en el diario de Conchita hay seguro de los años posteriores algunas cositas publicadas Jesús le dijo habla al mundo de María sí les dijo que procuren dar testimonio de hecho el año pasado Jacinta concedió una entrevista que se publicó sobre las apariciones muy bien muchas gracias tres preguntas diferencia entre sacrificio y penitencia la segunda es el aviso hay confirmación de que se dará en el peor momento de la persecución y tercero si se va a dar un sínodo antes del aviso gracias muy bien muy bien tú has oído más cosas tú no estabas solo en la reunión de hoy el sí de hecho de hecho es verdad de hecho parece que Madre Nieves la directora bueno la guía espiritual de Conchita en el tiempo posterior de las apariciones le escuchó que llegaría un momento en el que iba a haber iba a haber después de un sínodo una gran crisis ¿cuál sínodo sería? pues no lo sé pero sí hay gente que intenta buscar la fecha de eso os quiero volver a insistir y creo que lo he dicho no nos preocupemos por las fechas pero no tengamos la cabeza en las nubes saber que es un equilibrio como en todo verdad equilibrio de decir si yo junto las cosas de aquí de allá podría sacar la fecha las fechas nos nos agobian y si la virgen las quisiera dar las daría lo que se trata es de que preparemos los corazones verdad preparar los corazones que es lo que dijo el evangelio siempre entonces por ese lado el tema del sínodo en segundo lugar sacrificios sería la diferencia entre sacrificios y penitencias debería ser la que hay entre aquello que el señor permite que sufras y que lo ofreces y otras cosas pero que son de una manera pasiva en cambio hay otras en las que yo tengo que elegir activamente la dificultad es decir pues voy a elegir no comer aquello que me gusta o hacer un día de ayuno voy a elegir que todos los viernes no solo los de cuaresma como nos pide nos pide la iglesia pues los viernes no comer carne hacemos abstinencia pues un pequeño penitencia que elegimos voluntariamente porque me encanta el el chicharrón que he aprendido aquí en Perú buenísimo el el que sepamos nosotros hacer pequeños sacrificios elegidos voluntariamente y los que vengan pues también ofrecerlos verdad yo creo que la virgen hablaba por ahí y el tema del aviso sucederá así en el tiempo de esas porque tiene sentido que una gracia extraordinaria venga en una necesidad extraordinaria en tiempos muy difíciles Dios va a estar atento a nosotros muy bien muchas gracias por tu pregunta a ver yo tengo una preguntita más buenas tardes nunca oí sinceramente el tema de las penitencias y los sacrificios nunca lo oí lo he descubierto recién a partir de hace pocos años atrás y para mí ha sido novedoso incluso lo del rosario le soy sincero que no en toda el tiempo en el cual yo estuve incluso estuve en un movimiento parroquial durante más de 10 años y nunca se habló de sacrificios nunca se habló de penitencia nunca se habló del rosario y es mi pregunta va hacia lo siguiente hace años atrás antes digamos en los siglos anteriores estas eran prácticas comunes en la iglesia porque por ejemplo en Fátima la virgen también pide pide penitencia pide el rosario y pide la reparación cosa que para mí también era para mí cuando lo descubrí era chino mandarín no sabía qué cosa era eso entonces nos ha tocado nacer en una época y vivir en una época en la que quizás algunas cosas se han relajado mi pregunta va por ahí la virgen viene a traer cosas que antes eran práctica normal en la iglesia si la virgen no viene a cambiar la doctrina eso es importante que sepamos que ella no viene a romper sino que viene a subrayar como a a que vivamos mejor el evangelio en el presente es que como los tiempos cambian a veces olvidamos cosas yo he escuchado decir un franciscano que decía antes del concilio todas las noches hacíamos vigilia rompíamos la noche para rezar después del concilio se dijo que hay que actualizarse y quitamos aquello porque nuestros estudiantes siempre se dormían en clase estaban así en las lecciones pues vamos a quitar aquello es bueno a lo mejor se podía quitar las vigilias pero habrá que poner otra cosa ¿sabes? porque a fuerza de quitar al final nos hemos quedado en unas dulzuras que parecemos nosotros ¿verdad? una muñeca rusa dices pero bueno como tan mimados somos tan entre algodones nos llevamos no es que hay que quitar esto porque tal hay que quitar lo otro porque cual pero en realidad Jesús lo dijo ya en el evangelio si no hacéis penitencia todos pereceréis así de claro o sea es necesario hacer penitencia para todos desde todos los tiempos y la Virgen viene a actualizarlo porque ve la urgencia porque ve que sus hijos se despistan es que en los años 70 estamos hablando de la época que ya había sucedido garabandal ¿para qué venía garabandal? pues porque veía que venía una crisis la Virgen no viene de paseo a ver que tal está mis niños a ver si quedó bonito no, ella viene porque nos hace falta entonces nos dice como yo no les diga estas cosas aquí va a haber va a haber una como una carnicería un desastre para mis hijos de hecho en el posconcilio 60.000 sacerdotes desconocen su identidad y abandonan el ministerio entonces la Virgen dijo como no se ha dado a conocer y no se ha vivido os diré que este es el último o sea que si se hubiera dado a conocer y si se hubiera vivido garabandal a lo mejor estaba se había alargado había hablado más habría ayudado más habría dicho más cosas de hecho si sabéis en Međugorje pasó lo mismo hubo un momento en el que la Virgen dejó de decir nuevas cosas porque ya no le seguían en la parroquia y en eso si habéis estado habéis oído en un momento la Virgen dijo ya hasta aquí me conformo con esto porque no vais más allá continuación y además tropiezo el mismo misma continuación mismo tropiezo no tomamos la valentía de seguir a la Virgen por los los caminos que nos manda entonces por lo menos habrá unos pocos hijos que se tomen el valor de seguir a la Virgen hasta el final de decir bueno no es que es muy exigente pues yo te sigo mamá pero solo hasta aquí habrá unos poquitos que la sigan sin condiciones sin ponerle a la Virgen una raya no de esta raya no me pidas más porque eso ya no me lo mandan los mandamientos la santidad está en ese poquito más que se hace por amor por tus hijos por tu esposa por tus amistades por tus compañeros de trabajo que sales de ti mismo para llevarlos a Dios en ese morir a nosotros mismos con las armas que nos da la Virgen porque en los 70 había sacerdotes que seguían y estaban diciendo que que hay que hacer mucha labor y la labor que hacían era irse a trabajar a la fábrica hicieron cosas que se desorientaron mucho y en la fábrica no decían que eran curas hasta que un día en una fiesta decían por cierto hermanos yo soy sacerdote y todos se quedaban así y decían bueno y que no llegaba no servía porque la identidad del sacerdote lo que nos trae el sacerdote es es al Señor lo que él tiene que hacer es partirse el pecho por traernos a Jesús y llevarlo hasta el fin del mundo verdad y ahí se había desorientado y la labor del laico es llevarlo a la fábrica es llevarlo a sus ambientes es llevarlo a sus compañeros y decir hermanos con el Señor disfrutas y vives y descansas pues cada uno es su lugar ¿no? y Dios con todos muy bien muchas gracias Padre ¿dónde está? en realidad no es una pregunta ¿no? ahora que soy mamá cuando estaba viendo lo del Padre Andreu y que cuando se rompió la pierna ¿no? la Virgen inmediatamente manda a una de las videntes para decirle que se va a sanar y que no se preocupe y todo va a estar bien yo dije sí o sea sí María está ahí ¿no? porque yo ahora bueno antes no lo entendía no entendía la dimensión porque yo creo que cada estado de vida te va te va enfrentando a diferentes retos y a diferentes pruebas también y cuando un hijo se te cae y lo escuchas así puedes estar en la cocina y lo escuchas gritar mamá tú dejas todo tiras todo y corres ¿no? que mi hijita se cayó o sea y yo cuando va la vidente y le dice entonces yo digo María es es María ella está ahí porque María para María ustedes son sus hijos predilectos y yo digo no me puedo pensar se me cayó un hijo se le rompió la pierna ahí está María entonces yo desde ahí lo lo sentí en el corazón no le no 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 soy teóloga no he estudiado nada de esas cosas pero yo sé que está ahí María muchas gracias muchas gracias estupendo hay una una cosa muy parecida le pasó a un a un hermano de una de las videntes cuando ellas negaron y se hizo públicas las negaciones bueno el escándalo fue brutal entonces este se fue a la niña y le dijo ok entonces tú te lo has inventado todo de acuerdo pero ahora delante de mí tú vas a subir a los pinos y bajas corriendo de espaldas como lo hacías en las apariciones o vas a subir corriendo sin mirar al suelo mirando hacia arriba por un camino de cabras que iban como la virgen les llevaba pero delante de mí lo haces eso delante de mí haces una levitación delante de mí entonces yo me creo que te lo has inventado tú claro porque y también un sacerdote dijo las niñas ahora podrán tener dudas pero nosotros no porque nosotros hemos visto a nosotros no hemos visto pero tenemos razones suficientes para creer está claro muy bien muchas gracias hay una cosa que me inquieta mucho en la sociedad al menos acá en Perú que es donde vivo que los padres de familia dejan de llevar a los niños a misa desde pequeños pretenden que cuando crezca cuando entienda vayan a la iglesia cuando ya es ahora ya es tarde y la virgen ha venido para los niños para los adolescentes para los jóvenes para los adultos y los viejos más todavía ¿verdad? exacto fíjate de hecho la virgen les dijo a los niños en Garabandal que tenían que recibir la comunión cada día no es que son niños ya decidirán cuando sean grandes ah sí pues que coman cuando sean grandes que estudien cuando sean grandes ahora déjalos como un salvaje porque decidirá él cuando sea mayor pues ya si quiere que vaya al colegio ahora de momento que juegue pero bueno esto que es ¿no? igual que les exigimos porque sabemos que es importante que estudien que se formen pues chico yo creo que es importante que formen sus corazones según Dios es así de sencillo lo que pasa es que ellos mismos nuestros papás hoy día no lo están valorando les parece que es y de alguna manera se justifican como en su en su indiferencia en su incredulidad pero es que hay que formar la fe y el adulto que no forma su fe que no lee que no reza acaba diciendo cosas tan incoherentes como esa tenemos que ayudarles ¿verdad? sobre todo con la oración porque dicen es que son mis hijos mis hermanos mis sobrinos ¿cómo les ayudo ahora? si les ayudo es la guerra pues ponte el casco pero tenemos que pelear ¿verdad? y reza por ellos mucho porque hay que predicar ¿sí? muy bien muchas gracias aquí tenemos una niña que va a preguntar los mensajes de la Virgen en Medjugorje y en Garabandal este hay algunas guarda alguna relación muy bien muy bien relación relación entre Medjugorje y Garabandal hay mucha algunos algunos han han mencionado que como ya lo hemos dicho que en Garabandal la Virgen dijo como no se ha cumplido como no lo habéis cumplido os diré que este es el último y fíjate Medjugorje llevan 40 años ¿verdad? pues es como si Medjugorje realmente fuese la continuación decir bueno yo iba a seguir pero no voy a seguir en realidad así que ha seguido y se ve la misma mano Juan Pablo II lo dijo desde la lejana Hasnagora hasta Lourdes y Fátima hay una continuidad en todas las apariciones es la misma madre que nos habla con acentos distintos en Medjugorje la Virgen ha subrayado sobre todo quizá la dimensión del ayuno de que es como si dijera mira en Garabandal lo dije como de masión general voy a deciros así mira ayuno miércoles y viernes y dejarme de historias es que no se me ocurre que hacer haz esto y punto así como que se puso la Virgen muy concretita y nos daba unas armas vamos también nos dijo la Biblia reza ante la Eucaristía reza el Rosario todos los días la confesión mensual ¿verdad? pues que la Biblia esté en casa en un lugar especial un acento distinto con el mismo mensaje subraya de alguna manera las mismas cosas pero con puntos concretos digamos específicos como particulares de Medjugorje pero tiene mucha relación sí un peligro siempre es eso de querer especular y decir y si lo junto los 10 secretos de Fátima con el aviso el milagro el castigo y aprieto el botón ¿qué pasará? pues especular no no es lo que Dios quiere pero sí que podemos ver esa continuidad y enriquecernos porque es nuestra madre que nos está educando muy bien muchas gracias por tu pregunta y muy valiente por hacerla muy bien buenas tardes Padre gracias a todos por tu respuesta ¿cómo promover esta devoción a la aparición a Garabandal como Medjugorje cuando nos dicen que no está aprobada sobre todo a Garabandal que no está aprobada por la iglesia católica ese es mi pregunta muy bien ¿cómo perdón el inicio ¿cómo era? ¿cómo promoverla? ¿cómo promoverla? promocionarla promoverla Medjugorje y Garabandal los dos sobre todo Garabandal ¿no? muy bien es muy sencillo nuestra tarea muchas gracias a ti la labor nuestra está en los frutos está abierto la fe está aprobada por los documentos que ha publicado la iglesia el obispado y Roma pero pero ahora la iglesia espera frutos en Medjugorje de alguna manera los frutos son tan brutales ¿verdad? que vas allí cualquier sábado o cualquier jueves y hay 8000 personas rezando de rodillas en silencio y dices bueno ya te caes es que llegas allí y te caes ¿verdad? porque de alguna manera el apoyo que dio la comunidad franciscana con la parroquia en Garabandal no ha estado en Garabandal lo encuentras casi como en los inicios está como tan escondidito ¿por qué esto? pues la virgen lo dijo dice yo quiero la persecución que va a haber para Garabandal como una prueba de la persecución que va a haber para la iglesia es como si la virgen fuera un poquito kamikaze quería persecución ella no sé como quería sufrir con nosotros pero pero ella espera frutos de hecho de hecho lo dice en esa frase a mí esa frase me gusta mucho lo siento que la repita pero como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido la virgen ¿qué espera? ¿cómo la quiere que la promovamos? dale a conocer y vívelo ¿cómo lo vives? ahí acércate ahí al confesionario coge la palabra de Dios en casa vive los mensajes que es acercarte a Jesús en realidad en sencillez y dale a conocer habla de ella puedes hacerlo de mil maneras ¿verdad? hoy en día puedes mandar un link y basta para hacer apostolado si además de eso le pones un poquito de sal mira entérate que sucedió que esto no sé cuántos porque lo que a veces nos cuesta mucho decir oye ¿quieres venir y te doy una catequesis sobre el libro de Job? la gente te mira así un poco extrañada ¿no? pero en cambio si les hablas de una de las apariciones de la virgen es que la gente dice ah sí dime dime se quedan ¿verdad? como les atraen les atraen son armas espirituales usarlas usémoslas tienes ahí a nuestra madre que está queriendo ayudarte a hacer apostolado pues es intentar pescar a las almas ¿verdad? atraerlas y saber que también si las llevamos ¿verdad? porque eso es un testimonio que casi me gustaría escuchar de la comunidad de apóstoles porque han llevado allí a personas han viajado bueno yo también lo he experimentado en persona pero es que han llevado allí a veces sacerdotes y han recibido gracias extraordinarias que yo he escuchado y casi me caigo para atrás digo que apostolado tan grande que bendición del señor el ver sacerdotes transformados es que es que he escuchado a uno por aquí estos días que decía para mí estar en Garabandal ha sido una transformación de mi vida digo Dios mío ¿cuánto puede nuestra madre? usemos porque ella tiene un canal de gracias en estos lugares Dios tiene en estos lugares un canal de gracias extraordinario y tenemos que ayudar a nuestra madre promoverla es ayudarla a dar fruto eso basta no dices pero eso es como egoísta porque yo voy a disfrutar dando fruto y ayudando a otras almas es que para eso viene ella para que demos fruto ¿verdad? yo creo que esa sería la mejor manera vivirlo y darlo a conocer muchísimas gracias por la pregunta padre buenas tardes muchas gracias por su visita en Perú y por ser un vínculo ¿no? para volver a retomar los mensajes de Garabandal yo quería preguntarle este la Virgen habló del aviso el castigo el milagro y el castigo usted nos ha contado que el aviso va a ser como la iluminación de conciencia ¿en qué consiste el milagro y el castigo ¿se sabe? el milagro no se sabe y del castigo ya os he contado las imágenes que ellos vieron hablan de de ver un río de lava de ver un mar de fuego una lluvia de fuego no sabían las niñas cómo explicar el castigo que vieron eso sí lo vieron el milagro lo vio el padre Andreu y falleció no lo contó hoy ha sido el día más feliz de mi vida pues he hablado del padre Andreu ¿verdad? sí creo que sí ¿os hablé? ¿sí? ¿no? ah no hablé del padre Andreu perdón lo habré dicho en otro sitio el padre Andreu es un sacerdote jesuita que estaba estudiando las apariciones en agosto del 61 en Garabandal y de repente de repente entró en en el campo de visión de las videntes o sea de repente vio a la Virgen y cuando vio a la Virgen gritó y todo el mundo le escuchó decir milagro 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 bajó de los pinos muy en silencio pero muy contento a la tarde tomó un coche un auto una máquina un carro y se fue para casa y cuando iba en el viaje estaba como como muy silencioso como muy recogido y de repente les dice a sus acompañantes que madre tan buena tenemos en el cielo yo no puedo tener ninguna duda de esto de que Dios se está acercando tanto hoy es el día más feliz de mi vida se quedó dormido y murió con 36 años y sin tener ninguna enfermedad ese día había visto el milagro también lo vio el padre Pío no me voy a margar mucho más pero el padre Pío lo vio antes de morir también lo contó a Conchita un sacerdote un religioso de la comunidad que le acompañó en su última enfermedad porque la Virgen lo había prometido el padre Pío que había mandado una carta a las niñas en Garabandal desde San Giovanni Rotondo que se conserva la carta con el sello y en la cual él dice pequeñas niñas de Garabandal la Virgen me ha dicho que os transmita o sea la Virgen me ha dicho le habló la Virgen a él y le dijo no creen en vosotras pero creerán cuando sea demasiado tarde mucha gente no cree pero va a creer dijo el padre Pío pues el hecho de ver santos cercanos el hecho de que el padre Pío antes de morir viera también el milagro pues te anima a decir si los santos que son los hijos predilectos de la iglesia se animan a acercarse a Garabandal porque también la Beata Marta Robén también Santa Teresa de Calcuta también San Juan Pablo II también San Pablo VI se han acercado mucho a Garabandal tuvieron mucho interés y supieron y hablaron de manera privada siempre porque sobre todo los papas verdad no querían como anteceder al juicio que le corresponde hacer a la iglesia por sus canales ordinarios pero sí que él dijo a mí me encanta sabéis que en Međugorje el papa le dijo a Miriam en persona le dijo si yo no fuera el papa estaría en Međugorje o sea le encantaban estas cosas pero como papa pues no pudo no pudo visitarlo para que las cosas siguieran su curso pobrecito también a veces verdad muy bien padre José Luis gracias por su testimonio por estar en medio de nosotros una consulta ¿en qué momento del proceso de investigación se encuentra Garabandal en este momento? ahora mismo ¿en qué momento se encuentra? pues ahora mismo se encuentra como como a la espera de una ulterior información eso es lo que dijo Ratzinger en el 92 cuando se hizo la segunda comisión se envió a Roma el obispo que fue curado de cáncer por besar un objeto de Garabandal hizo una segunda comisión mandó las cosas a Roma y Ratzinger respondió vamos a esperar a ver si hay más información que nos ayude a discernir y de momento lo vamos a dejar en caso abierto que se dice non constat como no hay certeza o si quieres incerteza como vamos a esperar entonces ¿dónde está el asunto? en que haya yo creo que no es tanto el tema de que haya un estudio de los hechos tanto porque hay muchísimos testimonios pero yo creo que lo que la iglesia espera como en Međugorje poco a poco se van dando pasos es como una espera de los frutos el hecho de que haya frutos de que nos confiemos a nuestra madre y que a través de ella pues demos testimonio pues a mí me ha pasado esto y así es que como lo que te acabo de contar de este sacerdote que dice mi sacerdocio renovado esos son frutos si en la iglesia se dan frutos de una manera así como palpable como decir esto no es cosa de uno que se le ha ocurrido y que lo dice a él sino que en el pueblo fiel hay realmente una devoción y hay una ayuda real pues la Virgen lo va a arreglar los tiempos son de Dios ¿verdad? y nosotros no tenemos nada que adelantar nada que retrasar ella lo tiene todo en su mano pero sí que tenemos que intentar vivirlo ¿verdad? ¿en qué proceso está? ¿en qué momento? pues en el de en el de trabajar por los frutos yo creo en el de acercarnos a nuestra madre porque ella nos dice cómo tener frutos en nuestra vida gracias sí padre ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes desde España de donde soy llevo ocho años viviendo acá ¿está? ocho años viviendo acá jamás nunca escuché de Garabandal la madre patria yo le hubiese titulado un libro suyo el secreto de Garabandal diría yo en la tierra donde se ha producido parece deliberado o ha aparecido deliberado sobre todo en los 70 los 80 no hablar de Garabandal parece que por parte de la iglesia quiero decir por parte de los que están más cerca o la propia jerarquía y por otro lado pues parece que es la inminencia de que de que se vaya a producir el milagro pues es próxima no creo que Conchita vaya a tener los mismos años que Matusalén y lo tiene que hacer en vida entonces la pregunta es Garabandal se conoce en el mundo en general como se conoce o se empieza a conocer de una forma muy relativa sobre todo en el mundo de habla hispana se conoce en el resto del mundo en el mundo que no es de habla hispana y que está haciendo la iglesia formalmente para que efectivamente se conozca con independencia de la situación en la que está por parte de la decisión que se esté tomando o las decisiones que se estén tomando hay un conocimiento en el mundo de Garabandal hay una intención de que se conozca de una manera mucho más extensa muy bien muchas gracias es curioso verdad que me lo dijo el otro día uno de los que estáis aquí que aunque un muerto resucitara muchos no creerían verdad y de alguna manera en los años 70 y 80 en todo ese tiempo de la crisis que no ha terminado que no ha terminado y que estamos siempre ahí en el equilibrio pues no interesaba mirar a Garabandal porque era como como una llamada a la conciencia y decir estáis por mal camino estáis poniéndoos vosotros en el centro vosotros no tenéis que estar en el centro en el centro solo él ¿verdad? pues esa llamada verdad tiene que dar fruto a través de personas concretas la iglesia verdad se manifiesta a través de dones jerárquicos y carismáticos Dios nos guía dice Lumen Gentium el concilio Vaticano II dice que nos guía el Señor a través también de la apertura de los fieles entonces por eso yo remarco esa importancia de los frutos porque es que la Virgen lo quiere es que en 2020 un señor me escribe y me dice padre le mando todo mi historia al médico y se lo voy a contar ahora dos puntos y sin conocerme de nada el tío me cuenta su historia de cáncer de Madrid es Abelardo Fernández Vecilla y le fui y le grabé después tenía un ¿cómo se llama esto? pólipo en la garganta gracias en las cuerdas vocales va al médico le tratan vuelve tenía dos en vez de uno dos después del tratamiento preoperatorio ni siquiera te vamos a hacer biopsia ni siquiera vamos a ver si era cáncer porque en cualquiera de los casos esto te destroza la voz tenemos que extirpar y veremos qué queda de tu voz pues este señor entre tanto termina la consagración a la Virgen según San Luis María y hace una peregrinación ¿qué santuario elijo? Carabandá llega va a misa su voz apenas existía ya y en la misa de la aldea empieza a cantar cantar no podía ni hablar le dolía todo sentía dolor para cualquier cosa y empieza a cantar él era salmista en el camino neocatecumenal o sea que cantaba para su movimiento y también era catequista en un nivel de responsabilidad bastante alto en cuanto a las comunidades de la zona de Madrid entonces daba constantemente tiraba de sus cuerdas vocales se ofreció a la Virgen y cuando llega a Carabandá con su hijo sacerdote y su mujer se cura de repente o sea la Virgen no hay quien la pare no hay quien la pare es imparable está desatada y está volcada con sus hijos quiere ayudarnos os cuento que me he encontrado con historias allí de gente que dice es que es que es tremendo de verdad poco puedo contar porque también como soy cura a veces tengo el tema de que tenemos que ser muy prudentes pero es que un día se me acerca una familia y me dicen padre no sabe usted lo que ha pasado mi hija vino aquí el año pasado en Carabandá se confesó y le animó un sacerdote a que a que vivieran como hermanos porque porque no estaban casados le animó el sacerdote y dice mira atrévete atrévete a vivir bien y pon en la Eucaristía y ya verás como el Señor te ayuda y podéis hacerlo todo y vais a ir bien pues en ese tiempo se acercó a la Eucaristía se casó arregló su familia y volvía a Carabandá a dar gracias un año después o sea es que gracias de conversión de arreglar familias y vidas están así están en Carabandá sufriendo continuamente entonces ¿quién puede parar a la Virgen? esto lo lleva a ella dices no es que en los 70 en los 80 a lo mejor se miraba mira la Virgen tiene sus tiempos a veces le gusta como sufrir con nosotros ¿no? para que no nos sintamos solos entonces acoger a la Virgen recibir lo que ella nos quiere dar y tratar de escucharla y verás como los tiempos son de Dios no te preocupes pero darán fruto en nuestra vida y en muchas otras en muchas otras muy bien muchas gracias el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y la de nuestra Madre del Cielo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre podéis ir en paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! que afile hasta la muerte el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y la de nuestra Madre del Cielo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre podéis ir en paz ¡Gracias!